... Largaron la décimo tercera y penúltima carrera de La Plata sobre mil metros, limpiamente a la delantera el competidor número 5 con dos cuerpos de ventaja sobre 8 y 12 más atrás queda el 4, luego el 6 y el 10 llegando a los 800, número 5 ahora con medio cuerpo de ventaja sobre el número 12 que le plantea lucha a un cuerpo y medio el 8 desde el fondo vienen progresando abiertos 6 y 10 por los palos queda el 4, luego lo hace el competidor número 9 en los 500, lucha por la delantera entre 5 y 12 se les va a intentar sumar por fuera el 8 y más abierto el 10 hacen su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco se adueñó de la delantera abrigado a los palos el competidor número 12 que estira ventaja sobre 5 y 6 carga abierto el 8, más abierto lo hace el competidor número 10 últimos 200 metros, número 12 marca el camino con ventaja sobre 8 y 3 que muy abierto, descuenta rápido apareado con el 4 últimos metros, número 12 mantiene la ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco el 5 el 4 número 12 el 5 el 9 el 9 el 5 el Gracias por ver el video.